Oigan, pero llegó el momento de hablar con nuestro dentista de cabecera, pero antes tengo que decir que hoy viene con muchos regalos porque nos está dando tres limpiezas dentales maravillosas. Aprovechelas, yo sé lo que le digo. A gusto con Augusto, un servidor se las regala. Lo único que tiene que hacer es llamar a la línea telefónica 3770-0080 y si participo, con Enrique Flores. Y así es, de sencillo. Enrique, ¿cómo estás? Buenos días, Enrique. Bienvenido. Aquí andamos ahora de rojo. Qué bonito, saco, oigan. Hola, de rojito, de rojo. Joder, rojo, estamos ya en el mes patrio, rojo, verde, blanco y todo esto, ¿no? Vamos a hablar exactamente el día de hoy de implantes dentales, ¿no? Así es. Que de repente no sabemos qué es o cómo se utiliza o por qué se utiliza. ¿Qué son los implantes dentales, Enrique? Mira, los implantes dentales sirven para proveer una raíz que ya se perdió de un diente y nos evita rebajar los dientes que están a los lados que antes se rebajaba para poner un puente. Ahora conservas intactas las piezas laterales y con un implante solucionas ese problema. ¿A qué le llamamos puente? Yo soy muy sincero. Yo digo puentes y puentes, pues matuterremos o cuál va a ocurrir, ¿no? No, un puente. ¿De qué se trata? Un puente era cuando se rebajan los dientes de al lado para sostener la pieza que está faltando. ¿No? No, no entendí. Rebajan las dos piezas de al lado para sustituir a la pieza faltante. Ah, la que no falta. Ya entendí. Exactamente. Ese es un puente. Oye, vamos hablando de, vamos hablando así de lo que son los implantes. ¿Cómo se hace un implante y en qué momento se hace un implante? Un implante, este, bueno, se puede sacar en el momento, hacer, poner en el momento de la extracción o post-extracción. Ajá. Es, valga la comparación, no debe ser, pero es como un taquete, te has de cuenta un taquete en la pared. Perforas el hueso, metes un implante. Ahí estamos viendo. Exactamente. Esto es lo que se utiliza, lógicamente, en los implantes. Sí, exactamente. Y mira, y sobre el implante se pone una corona. Enrique, este tipo de tornillos que estamos viendo son, o sea... Son de titanio. Son de titanio. Son de titanio. No afecta absolutamente nada a nuestro cuerpo. No, nada, nada. Sí, se oseo integran al cuerpo, tenemos de dónde agarrarnos y las piezas laterales se conservan intactas. Guau, esto está muy interesante. Digo, la verdad, todo el mundo aquí en el estudio está de, ay, qué dolor. Aquí está, mira. Falta un diente, metes un implante y ya queda restaurado. Aquí podríamos meter dos implantes y sobre cada implante poner dos piezas dentales. Oye, esto de los implantes, digo, es la primera y única opción o hay otras opciones cuando no tenemos dientes. Bueno, hay otras opciones, pero son menos conservadoras. Aquí estamos conservando la integridad de los dientes lados. Aquí no vamos a rebajar los dientes de los lados. Solamente donde estaba el diente, metemos el implante y sobre eso, y no lastimas tus piezas laterales. La pregunta de todo el mundo aquí, ¿es doloroso? No, mira, el principio se hace bajo anestesia y después con una pastillita para, con un quetorolaco. Ajá. Es el nombre, esa no es la sal genérica. ¿Está bien? Este, se, se, soluciona muy fácil el problema, no hay dolor. ¿El implante? Sí, el implante es, es de titanio. ¿Y el diente es, puede ser de uno mismo o tiene que ser? No, no, el diente ya es una corona, una pieza de porcelana. Es una pieza de porcelana así. Ah, no puede ser el mismo diente tuyo que la persona se ha hecho, parece, se truena yo creo. No, 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 sobre eso ponemos una pieza de porcelana, pero es muy conservador porque estás respetando las piezas de al lado. ¿Cuándo llegamos a utilizar esta técnica, Enrique, de tener los implantes dentales? ¿Cuando se rompen, se caen las personas mayores? Cuando se cayó por un accidente, por problemas parodontales, por el motivo que se haya caído, ¿verdad? También tiene que cumplir el paciente ciertos requisitos. ¿Cómo qué? Porque no se hayan perdido los dientes por enfermedad parodontal de las encías, que no tenga diabetes y cosas así. ¡Wow! Oye, interesante el tema de hoy, así que ya lo sabe, busque a Enrique Flores en el Facebook, lo puede encontrar usted, si usted quiere estar en contacto con él o quiere ir con él para que le haga ahí su limpieza dental o lo que sea. También participe con nosotros por medio de la línea telefónica 3770-0080 y ya lo sabe Enrique, el dentista de todos nosotros. Aquí estamos. Muchas gracias. Nos vemos la próxima semana. Bueno, hasta la otra porque vamos a seguir con las fiestas patrias. Así es, arriba México. Arriba México. A ver cómo nos va mañana en el fútbol. A ver, a ver cómo nos va. Y pues hereda tu saco, hombre, qué barbaridad. Ya saben, están tus órdenes. Continuamos con más. ¿Yo mis dientes? Yo tengo dientes bonitos. Oigan, pues ya estamos acá de este lado del estudio y es que como siempre le tenemos los lunes un reportaje especial que hacen todos los televidentes. Gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias. Y la verdad es, platícanos a todas las personas que están al pendiente de qué se trata tu reportaje. Mi reportaje se trata sobre los beneficios de las palomitas de maíz. Es este lado de conocer los beneficios de la palomita que no solo nada más engordan. Que no nada más engordan y que no nada más estás con la guzguera, que también se puede decir que es como alimento chatarra. Entonces sí tienen algunos beneficios. Muchísimos y muy buenos. Bueno, pues ¿qué te parece si vamos a verlo? Y tú mismo lo presentas, este reportaje. Ok, pues entonces vamos a ver el reportaje de las palomitas. Vámonos. Investigaciones actuales revelan que las palomitas de maíz es un alimento muy nutritivo y contienen una sustancia llamada políferon que nos ayuda a hacer un antioxidante a nuestro corazón. Así que pongan mucha atención. Si yo te contara que las palomitas tienen propiedades para prevenir el cáncer, ¿me crees? No. ¿Por qué no? Porque no creo que las palomitas te pueden evitar el cáncer. ¿En qué te puede ayudar a comer palomitas? No sé. ¿Sabías que las palomitas te pueden ayudar a reducir enfermedades del corazón? No, no lo sabía. Ah, entonces vamos a ver lo que dice la nutróloga. Las palomitas de maíz son granos pertenecientes al grupo de los cereales sin grasa, los cuales tienen un alto contenido de polifenoles. Los polifenoles son sustancias antioxidantes, las cuales previenen enfermedades cardiovasculares y enfermedades cancerígenas. ¿Ok? La manera en la que actúan los antioxidantes en el organismo es retrasando el envejecimiento de un celular y con esto, bueno, la prevención es hacia enfermedades. Nos ayuda a tener un cuerpo más saludable, por así decirlo. Lo importante es que si piensan comer palomitas para tener todos sus beneficios, no tienen que ponerle ni sal, ni aceite, ni azúcar. Lo mejor es al natural. Yo recomiendo altamente utilizar este tipo de granos en la dieta diaria. Pues por la prevención que tienen en este caso, inclusive se llega a considerar que las palomitas tienen el mismo contenido de polifenoles que una porción de fruta, por lo cual yo recomiendo altamente de verdad que sean utilizadas en la vida diaria, tanto como en una colación, con los pequeños por la tarde o ya sea nosotros los adultos en convivencia. Así que preparen sus palomitas naturales para ver el mejor programa por la mañana a gusto con a gusto. Yo soy Fernando González. Provecho. Oye, Fernando, qué interesante este reportaje y la verdad te felicidades porque tú editaste, tú lo grabaste y obviamente pues te subiste al cargo, al 100% de este reportaje. Así es, me encargué de la producción completamente. Definitivamente y la verdad es que esos datos que nos dan son muy básicos y quién se imaginaría, ¿no? Algo muy importante es que las palomitas no tienen que tener, ya lo dijiste, pues que no tienen que tener algún condimento extra, sino simplemente las palomitas naturales. Así es. Echarles algún aceite en spray y con eso te ayudaría muchísimo. Que explote el grano en sí mismo, nada más. Nada más, con eso. Con eso tenemos. Bueno, Fernando, pues muchísimas gracias. Así que ya lo sabe usted. Si quiere hacer un reportaje y presentarlo aquí con nosotros, hágalo y el próximo lunes pues ya estará aquí con nosotros para presentarlo. Vámonos con el gusto porque ya estamos a punto de despedirnos. Muchísimas gracias, Fernando, de nueva cuenta. De nada, muchísimas gracias. Gracias a ti. El agua contiene mucho sarro y esto hace que se tapen los orificios de la lavadora. Para quitarlo, los técnicos recomiendan poner la lavadora en un ciclo completo, sin carga de ropa, junto con medio galón de vinagre. Esto se puede hacer dos veces al año. Además de esto, para el cuidado de tu lavadora, se debe hacer el mantenimiento oportuno con los expertos. Así es, continuamos con más aquí en Augusto con Augusto. Señores, ya estamos listos para darles los ganadores del día de hoy porque regalamos limpiezas dentales y también tenemos una aplicación de uñas que nos regala Cosmetomédica que están de aniversario. Les recuerdo, llamen porque tienen unas promociones increíbles. ¿Qué les parece? Y vamos para conocer la respuesta del Agustrivia, señores. La respuesta correcta de nuestra Agustrivia del día de hoy es la respuesta número... C. C. La respuesta es la número C. ¿Qué dice? ¿Cuál es la respuesta? Monstruo, cuerpo de hombre y cabeza de toro. Ah, exactamente eso que usted está viendo en la pantalla. Como no, con mucho gusto. Voy a sacar a las tres personas que ya saqué a las tres personas que se llevan las limpiezas dentales con Enrique Flores. La primera es Marta Adriana Hernández. Muchas felicidades. La segunda persona que tiene su limpieza dental, que se la recomiendo muchísimo, Gabriela Ruelas. Y la tercera es... ¿Qué dice aquí? Amparo González, Portugal, mira, las señoras rifaron el día de hoy. Muy bien. Oye, Juanjo se ganó este... Juanjo. Juanjo se ganó este... La aplicación de uña. Te vas a ver muy bien, Juanjo. Sí, pues regálala, Juanjo. Después nos comunicamos contigo a través del Facebook para que ya se pongan de acuerdo qué van a hacer con este regalo que te acabas de ganar, ¿eh? Nos vemos mañana. Pasen un excelente inicio de semana. Adiós. Nos vemos. Gracias.